Las máquinas vienen para ir a buscar la bandera verde en la recta principal. Allí está, aceleró Gómez Luna, aceleró Marconi, allí están, acelera Héctor Faín, lo propio Villa, lo propio Alejandro Ramón, Jacob Perazzi, Felicia Canciani, Terrelloglar, Pasarino Feliciani, allí está, lo hacen Galo, Caluch también, el cable Jacob, allí va Tito, Felicia, pasan una a una las máquinas, pista complicada, lo dijimos, a lo largo de toda la transmisión de hoy, fin de semana complicado, ya está, ya llovió como para todo el año, ¿no? Esperemos que de ahora para adelante no tengamos más este tipo de complicaciones. Cada vez más fuerte, Gustavo. Bien, sí, sí, sin duda está lloviendo muy, pero muy fuerte en la ciudad de Paraná. Walter, mandale un saludo a Diego Bisutti, que nos está siguiendo desde Villa María. Saludo, entonces, para Diego Bisutti, y no te olvides de la gente de Charata, ¿eh? Si no, después hay líos, hay líos en la semana. No, no, para toda la gente de Charata, para el lindo Coronel, vaya un saludo muy especial. Bisutti estaba muy feliz por el triunfo de José Ignacio Bailone y de Fernando Martino, piloto salido de la fórmula Renault Plus, así que para el querido Diego Bisutti, gordito querido, ya nos veremos pronto. Y además cumplió el sueño de tener un saludo de palabra de Walter Rossi. Bien, muy bien, allí están entonces, viene comandando Gómez Luna, segundo Marconi, tercero Fahín, viene, se mueve el auto de Fahín, la cuarta ubicación es para el representante del Chaco, el de General San Martín, Fernando Villa, poquito más atrás, viene Alejandro Ramón, el de la provincia de Buenos Aires, el cable Jacob, luego Mauro Perazzi, poquito más atrás, el maestro Alberto Tito Felicia, Fabio Canciani, el facha de Canchaquí, vienen para cerrar, allí están, la vuelta número uno, cerraron la primera vuelta de carrera, 14 deberán dar para ir cerrando esta final, Gustavo. Andrés Gómez Luna, liderando cómodamente, segundo Juan Pablo Marconi, tercero Héctor Fahín, cuarto Fernando Villa, quinto Alejandro Ramón, sexto Mauro Perazzi, séptimo Ariel Jacobo, octavo Alberto Felicia, noveno Fabio Canciani, décimo Fernando Terré, once Alexi Hoglar, doce Ricardo Galo, trece Franco Pasarino, los trece primeros del clasificador. Walter. Para decirte que falla el auto de Ariel Jacobo, disimulado por la condición de pista, una falla que había aparecido en la última vuelta de la serie, y se repite ahora, en instantes, cuando quieras, tengo algunas novedades para la categoría. Bien, un saludo para el amigo Carioca, que desde Rafaela, nos está siguiendo. También, el saludo para la gente que nos está siguiendo, a Javier Giraudo, desde Termas de Río Hondo, está siguiendo la transmisión. Bien, allí están entonces, lo veíamos a Hoglar con la Chevy Blanca, vi el nanoterren, precisamente la máquina de Hoglar, esta es la punta de la carrera, viene Andrés Gómez Luna comandando las acciones, es el campeón, el actual monarca de la categoría, ganó la primera, viene para quedarse con la segunda, le están armando un farline, digo, ¿va a dejar el falcón? Yo no lo dejaría, ¿no? Y se subiría al farline, no sé. Bueno, vamos a ver qué pasa, allí el polaco Morier en Concordia, está trabajando, ya está prácticamente listo. Viene para cerrar la vuelta número dos, aquí está Fernando Villa, Alejandro Ramón, Mauro Pirazzi, aquí está Juan Pablo Marconi, el leoncito de Ford, ganó su serie, viene segundo en esta final, Walter. Fue en las novedades que te decía, parece ser, y por ahora esto solo, se está armando un nuevo equipo, con un auto, con una marca que no está presente actualmente en la categoría, con un motor Chevrolet, se está desarrollando todo el equipo para un piloto afamado dentro de la divisional que estaría volviendo, y también para destacar que Alejandro Ramón está compitiendo con el Falcon, que es propiedad del San Pedrino, Jorge Caso, este último adquirió el Falcon, propiedad de Silvio Erazo, se le está haciendo una importante reforma, auto que estará listo en 45 días aproximadamente. Muy bien, las novedades que nos pasaba Walter Rosa desde el sector de boxes, le mandan un saludo a Héctor Faín, que viene tercero en la fila india, Abelino Cachencho Bersant, desde Rafael le dice, vamos Villa Minetti. Bien, allí están entonces, para ir a buscar una nueva vuelta de competencia, viene ganando Andrés Gómez Luna, digo, ya casi me da vergüenza decir la diferencia, casi nueve segundos, respecto del segundo, allí está precisamente, en dos vueltas de carrera, sí, las condiciones de piso no son las ideales, pero bueno, aquí está Marconi, que también trae una diferencia tranquilizadora, por lo menos, respecto de quien viene a la tercera ubicación, que es Héctor Pelé Faín, bastante más atrás Villa, bastante más atrás Ramón, Perazzi, Jacob, que vienen en los puestos subsiguientes, cuando vienen para cerrar la tercera vuelta, Gustavo. Sí, señor, hay pilotos que han comprado neumáticos, si hay otros que utilizaron neumáticos viejos, Gómez Luna, precisamente, es uno de los que invirtió en esta carrera para calzar cuatro neumáticos nuevos, y por eso, algo de ventaja está teniendo vuelta tras vuelta. Andrés Gómez Luna, manda, segundo, Marconi, tercero, Faín, cuarto, Fernando Villa, quinto, Alejandro Ramón, sexto, Mauro Perazzi, séptimo, Ariel Jacob, octavo, Fabio Kenciani, y viene noveno, Alberto Felicia, décimo, Ricardo Cayo Galo. Bien, así están las cosas, entonces, la final del TC 4000, segunda ronda de esta temporada, 20-16, allí lo vemos, pasó el puntero, allí viene Marconi, esta es la máquina de quien comanda las acciones, Andrés Gómez Luna, con atención en el chasis del polaco Morier, con el motor de Guillermo y Raúl Ciccarelli, es el actual campeón de la categoría, ganó la primera, viene punteando la segunda, un andar contundente de Andrés Gómez Luna. Juan Pablo Marconi, que intenta recuperar protagonismo, después de haber estado bastante complicado en la primera de San Jorge, ahora viene queriéndose quedar con el segundo escalón del podio, el que se complica es Mauro Perazzi, pero lo puede tomar a los farline, y continúa en competencia. Buen trabajo para Héctor Pelé Faín, que se había mostrado en San Jorge, en la primera, en la apertura de este año, lo viene ratificando aquí, tercero, el ex número 9 del Atlético Villa Minetti, Héctor Pelé Faín, está en la tercera ubicación, allí está Marconi, es el segundo, va a pisar la recta, van a cerrar la vuelta 4, Gustavo. Sí, señor, cuatro vueltas de carrera, Andrés Gómez Luna, una diferencia muy importante, 10 segundos a Juan Pablo Marconi, que me parece Héctor Faín lo empieza a acosar, atención que Faín se viene a las barbas de Juan Pablo Marconi, el cuarto es Villa, el quinto es Ramón, sexto Perazzi, séptimo Ariel El Cable Jacob, octavo Canciani, noveno Fe Galo, y décimo Alberto Tito Felicia. Vienen cerrando una nueva vuelta de competencia, y está a primer plano para Héctor Pelé Faín, aquí van el resto de las máquinas, lo veníamos a pasar a Daniel Caluch, ahí va Marcelo Cachete, Feliciani Caluch, que se complica que va al pasto, pero lo va a recuperar, vuelve a la cinta fáltica, se vuelve a complicar, está muy difícil la pista, y bueno, a poder volver, pero ha perdido algunas ubicaciones en la fila india. Me llamabas Walter. Sí, para decirte que ayer por la tarde, luego de las pruebas de clasificación, se hizo una reunión de preparadores, para charlar sobre el reglamento técnico de la categoría, quizá analizar, por sí o por no, algún anexo para la marca Chevrolet, se ha estado analizando si esta marca está postergada, o no en cuanto a rendimiento, y también recordar que la próxima fecha está programada para el 10 de abril en Rafaela. Así es, allí en el Templo de la Velocidad, en el óvalo rafaelino, en el trazado número 2, Ingeniero Juan R. Páscolo, se va a llevar a cabo el próximo 10 de abril, la tercera fecha, la tercera ronda de la temporada 2016, del TC 4000, atención con Pelé Fahine, atención con Héctor Fahine, que se le viene al Juan Pimarconi, quiere ser segundo el de Villa Minetti, saca el Falcon, lo saca del Spray, para poder ver un poco mejor, allí están, van por la penaltada número 1, aquí está el puntero de la carrera, es Andrés Gómez Luna, sigue haciendo diferencias a su favor, el piloto de Ford, el campeón, allí está Marconi, muy pegadito, detrás de él viene Héctor Fahine, allí está a primer plano, para el piloto representante, de Villa Minetti, allí en el norte de la provincia de Santa Fe, allí están entonces, lo vemos una vez más, vienen para buscar una nueva vuelta de carrera, allí va Marconi entonces, que está segundo, tratando de defenderse, cuando la lucha se plantea un poco más atrás, entre Fernando Villa y Alejandro Ramón, el del Chaco y el del Buenos Aires, que vienen tratando de buscar la mejor performance, cuando la imagen nos muestra en repetición, el despiste de Caluch, que logra volver a la pista, sin mayores inconvenientes. Bien, continuamos con esta competencia, que bueno, en base a minutos, vamos a ver cómo se termina, porque bueno, vienen cinco vueltas cumplidas, ahí está Andrés Gómez Luna, para la sexta vuelta, Gómez Luna es el que manda, segundo Marconi, tercero Fahine, una diferencia apreciable, de Andrés Gómez Luna, sobre Juan Pablo Marconi, que allí viene, ahora se le escapó un poquito Marconi, a Héctor Fahine, como que le hizo una pequeña luz de diferencia, y Gómez Luna sacó un segundo más de ventaja, le sacó un segundo más de ventaja, Gómez Luna a Marconi y a Fahine, Fernando Villa es el que viene en la cuarta ubicación, y quinto Alejandro Ramón, en esta final del TC 4000, en segunda final del año, en el autódromo de Paraná. Contundente el auto, contundente el manejo, de Andrés Gómez Luna, bajo la lluvia, un auto que se lo ve firme, transitando en todos los sectores, del circuito, viene, me imagino ahora, solo tratándose, de un tránsito veloz, teniendo en cuenta, la diferencia que ha acumulado, a su favor, no debe ir más despacio, para no desconcentrarse, Andrés Gómez Luna, pero viene, realmente con un tránsito, contundente, para ir a buscar, el segundo triunfo consecutivo, con dos carreras corridas, en este año 2016. Además se quedó con todo, con las series, con las clasificaciones, realmente aplastante, el andar de Andrés Gómez Luna, no en vano lleva el uno, en los laterales, es el campeón reinante, la consulta será, cambiará de coche o no, porque, como decía recién Gustavo, ya tendrían listo, un Fairlane, aunque teniendo en cuenta, el gran potencial, de este Falcon, anaranjado, supongo que le costará mucho, estar cambiando de modelo. Gustavo. Bien, hablábamos con Morier, de todas maneras, y, yo creo que le gusta, el desafío al polaco, me parece que, lo vamos a estar dilucidando, en las próximas carreras, si Walter. El tema del agua, en los autos, está empezando a pasar factura, te decía que fallaba, el auto de Jacob, agregar, en una situación similar, el auto de Perazzi, el de Terré, y el de Daniel Calucho. Bueno, muy bien, allí están entonces, ya vienen para cerrar, una nueva vuelta de carrera, van a estar cerrando, el giro número 7, ya lo han hecho Gómez Luna, Marconi, Faiz, primero, segundo, y tercero, lo propio hacia Alejandro Ramón, Villa, Perazzi, Jacob, Galo, Felicia, eh, hasta la novena ubicación, hasta allí, todos ya han cerrado, la vuelta 7, Gustavo. Andrés Gómez Luna, le lleva 12 segundos, 3, a Juan Pablo Marconi, que lo tiene cerca, a Héctor Faiz, a solo 4 décimas, estos 12, le escaparon, 2 segundos, a Alejandro Ramón, que es el cuarto, en la fila india, quinto, el ex campeón, Fernando Villa, ya el de General San Martín, en la provincia de Chaco, sexto, viene el subcampeón, y segundo, del campeonato actual, me refiero a Mauro Perazzi, viene marchando, en la sexta ubicación, séptimo, el reaparecido, Ariel Jacob, octavo, Fabio Canciani, noveno, Ricardo Galo, y décimo, el experimentado, Alberto Tito Felicia, son los 10 primeros, del clasificador, de esta competencia, con 7 vueltas cumplidas, allí viene Juan Pablo Marconi, va Héctor Faín, se abre, lo va a buscar, pero se van a meter, en la chicana, y no le va a alcanzar, al de Villa Minetti, para tratar, de superarlo, a Juan Pablo Marconi, va a cerrar, la vuelta, número 8 de 14, lo propio, van a ser, quien viene en segundo, y en tercer lugar, Marconi, Faín, Gómez Luna, está en otra historia, en la punta, de la competencia, va Héctor Faín, allí viene Alejandro Ramón, viene Fernando Villa, Mauro Perazzi, que me pareció, un veinteo raro, en el auto de Perazzi, vamos a ver, bien, la diferencia menor, de toda la carrera, entre Marconi y Faín, solo una décima, fue la más acotada, de toda la carrera, viene allí, cambió la segunda ubicación, lo pudo superar, Héctor Faín, allí viene precisamente, detrás, Juan Pablo Marconi, ahora, es segundo Faín, es tercero Marconi, para esta final, del TC 4000, cuando han cumplido, ocho vueltas, de 14, nos vamos arrimando, al final, de la competencia, Gustavo. Sí señor, ya estamos, en la segunda mitad, de la carrera, un retraso, importante, de Juan Pablo Marconi, eh, veíamos, como venía, descontando, alguna que otra décima, Héctor Pelé, Faín, pero en la vuelta, número ocho, le sacó, una importante cantidad, de, diferencia, Faín, que es el nuevo segundo, de la carrera, a ver, Gómez Luna, se encuentra, con un rezagado, que es, Marcelo Feliciani, Marcelo Feliciani, que, viene con una, alguna falla, en su motor, marchando, en la décima, cuarta ubicación, Faín, se encuentra, también, con un rezagado, se van a encontrar, con la vuelta, número nueve, manda, Andrés Gómez Luna, en la vuelta anterior, con Marconi, eran trece segundos, a ver si ahora, Héctor Faín, pudo, limar, alguno de esos, trece segundos, de brecha. En el caso, de Fernando Terrete, comentaba, que tenía una falla, había perdido, el puesto, con Alexis Hoglar, se dio vuelta a todo, el auto, empezó, con su ritmo normal, y ahora, volvió a recuperar, la posición con Hoglar. Atención, que Faín, limó, cuatro segundos, eh, atención, veníamos hablando, de once, doce, y hasta trece segundos, entre el primero, y el segundo, ahora, Faín, limó, casi cuatro segundos, está a nueve, de el líder, Andrés Gómez Luna, vamos a ver, si Faín puede limar algo más, si a Gómez Luna, le preocupa esto, no, estamos hablando, de una diferencia, muy grande, en automovilismo, de nueve segundos, pero Héctor Faín, viene imponiendo, un ritmo, bastante importante, es probable, que Marconi, se dio cuenta, que Faín, venía mucho más rápido, lo dejó pasar, como para que se haga, su carrera tranquilo. Bien, allí está entonces, allí pasó, Héctor Faín, ahí viene Juan Pablo, Marconi, en la tercera ubicación, viene andando rápido, lo mencionaba Gustavo, recién, Héctor Faín, se viene para adelante, se escapó prontamente, de Marconi, y se arrimó mucho, a la posición, del puntero, de la carrera, de Andrés Gómez Luna, habrá que ver, van a cerrar, la vuelta número 10, vamos a estar, a cuatro giros, del final, es muy difícil, de descontar, la diferencia, que ha logrado, a su favor, este piloto, con esta máquina, Andrés Gómez Luna, que ha logrado, escaparse, y acumular, diferencia, importante, a su favor, habrá que ver, hasta donde, llega el potencial, de Héctor Faín, con el Falcon, que atiende, Mario Pier Simón, y allí, precisamente, está, la, gran duda, de esta competencia, para el final, mientras tanto, el andar, cómodo, tranquilo, y contundente, de Andrés Gómez Luna, lo pone, lo pone, muy, tranquilo, en la punta, de la carrera, se ha estabilizado, la diferencia, me parece, que aceleró, Gómez Luna, es una cuestión, psicológica, aquí, no ha pasado, nada, señores, Gómez Luna, dijo, apá, se me quiso acercar, un poquito, volvió a pisar, y se volvió a escapar, manda, cómodamente, Andrés Gómez Luna, viene, segundo, cómodamente, Héctor Pelé Faín, el de Villaminetti, viene, cómodamente, tercero, el de Armstrong, Juan Pablo Marcón, y el cuarto, es Alejandro Ramón, el quinto, Fernando Villa, el sexto, Mauro Pedazzi, el séptimo, el reaparecido, Ariel Jacob, octavo, Ricardo Galo, noveno, Fabio Canciani, décimo, el experimentado, Alberto Tito Felicia, los diez primeros, del clasificador final, de esta carrera, número dos, de la temporada, 2016, corrida, bajo una lluvia intensa, en el autódromo, Ciudad de Paraná, propiedad del club, de volantes, entre rianos, con, un fin de semana, para el olvido, así es, complicado, la próxima transmisión, va a ser el próximo, 10 de abril, con la tercera fecha, del car show, Santafecino, en el autódromo, de Rafaela, y el 17 de abril, vamos a estar, en el imperio, del sur cordobés, en Río Cuarto, con una nueva fecha, de las categorías, del Córdoba Pista, Gustavo. Giannoli, mañana, 21 de marzo, más allá, de ser, el cumpleaños, número 45, de, Facundo, Ignacio Boloña, nuestro director, de cámaras, y titular, de Penta Video, se cumplen, seis años, de la primera, transmisión, en vivo, y en directo, que hizo el equipo, acelerando, a través de la pantalla, de América Sport, desde San Jorge, aquella primera carrera, en vivo, y en directo, del 2010, también había sido, bajo una torrencial lluvia, había ganado, en el TS 1800, Sebastián Sábolo, con un Volkswagen Gol, y en TC 4000, Alberto Tito Felicia, con una Coupe 2. En una carrera, que se paró, para cambiar neumáticos, en el que, ahí sí que parecía, que el mundo se venía abajo, una lluvia torrencial, así fue nuestro debut, en las transmisiones, en vivo, esto ocurrió, allí, en el parque, de la velocidad, del club atlético, San Jorge, bien, así están las cosas, mire, nosotros, ya casi, no tenemos más tiempo, para continuar, debemos entregar el aire, pero, créame, yo le digo, que aquí, está todo dicho, Andrés Gómez Luna, Héctor Faín, Juan Pablo Marconi, así será el podio, del TC 4000, que, le restan, solo, dos vueltas y fracción, para ir terminando, esta final, allí viene, Andrés Gómez Luna, que, viene a buscar, la punta de la carrera, aprovecho, te saludo Walter, buen trabajo, se mojaron mucho, buen laburo ahí, en el sector de boxes. Muchas gracias, Gustavo, vos lo decías, todo prácticamente terminado, nadie arriesga, la situación de pista, realmente, complicadísima, nos vemos en la próxima, chau. Un abrazo, Ale, desde la torre de control, buen laburo, gracias por todo. Gracias, Gustavo, un saludo para todos, nos vemos en la próxima transmisión, del equipo acelerando. Bien, Gustavo, ya vamos cerrando, ya se nos terminan, agotando los últimos segunditos, buen laburo. Bueno, muchas gracias, el saludo reitero, para los ocho camarógrafos, del equipo acelerando, que desde las 8.30, están bajo la torrencial lluvia, vaya el saludo para todos ellos, en estos primeros seis años, de transmisión en vivo y en directo. Cuando cierra la vuelta, número 12, Gómez Luna, Héctor Faín, Juan Pablo Marconi, primero, segundo y tercero, esto, créame, termina de esta forma. A usted, que nos ha estado siguiendo, le pedimos disculpas, no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir, le agradecemos, fueron muy amables, hasta el domingo que viene. y así la carrera, con el primer plano de la máquina de Héctor Faín, uno de los animadores de TC4000, en esta carrera complicada, en el autódromo Ciudad de Paraná, donde la lluvia estuvo presente, a lo largo de todo el fin de semana. Estamos haciendo este trabajo, para quienes nos siguen a través de internet, esto no salió al aire, a través de la pantalla de América Sport, ahí está el líder, y finalmente ganador de la carrera, Andrés Gómez Luna. Miren cómo está la pista, realmente en condiciones muy, pero muy complicadas. que se corrió a 14 vueltas, allí Gómez Luna, tratando de pasar algunos rezagados, que venían en la fila india, y que bueno, el andar del hombre de Chaco, era realmente demoledor. Andrés Gómez Luna, termina ganando la carrera, segundo Héctor Pelé Faín, el hombre de Villaminetti, tercero, el de Armstrong, Juan Pablo Marconi, cuarto Alejandro Ramón, la quinta ubicación, para Fernando Villa, sexto Mauro Perazzi, allí lo veíamos a Ricardo Galo, al Cayo Galo, cuando se desacomodaba un poquito, seguido de cerca, por Ariel Jacob, la última parte de la competencia, la última vuelta, de este TC 4000, terminó, decíamos, octavo Ariel Jacob, noveno Fabio Canciani, décimo Alberto Tito Felicia, décimo primero Fernando Terré, décimo segundo Alexis Hoglar, y décimo tercero Fabricio Pasarino, con algunas vueltas menos, décimo cuarto Daniel Caluch, y décimo quinto Marcelo Feliciani, no había podido largar la carrera, el hombre de Rafaela, Oscar Garmaz, por la rotura de un palier, en la vuelta previa, así que, las dieciséis máquinas, del TC 4000, salvo, bueno, decíamos, Oscar Garmaz, que no había podido largar, quince máquinas, que terminaron la carrera, en este TC 4000, en esta lluviosa carrera, de Paraná, ahí la máquina, del Cayo Galo, ahora el ganador, Andrés Gómez Luna, que, bueno, ya va en la parte final, de su carrera, impresionante, la ventaja que sacó, el campeón, el hombre que ya había ganado, la primera carrera del año, y que ahora se anota, el segundo triunfo, bajo esta lluvia, ahí lo vemos, en un primer plano, ni siquiera el limpia parabrisa, llevaba a Andrés Gómez Luna, por la ventaja que tenía, el hombre entonces, campeón de la especialidad, la caída, la bandera cuadros, el triunfo, de Andrés Gómez Luna, segundo Héctor Faín, y tercero, Juan Pablo Marconi. Gracias.